El grupo de apoyo del alcalde Quintín Soriano tomó a bien habilitar un despacho municipal donde antes era la sede del Partido Liberal en el barrio El Centro. Detrás de la noticia, hemos tomado a bien hacerle una llamada telefónica a usted para que metros tenga la primicia de lo que estamos haciendo nosotros. El alcalde nos ha enmendado a nosotros una misión y nosotros tenemos que cumplirla porque prácticamente nosotros como asistentes tenemos que demostrarle al pueblo de Choluteca que a pesar de todos los problemas que se han ido afrontando como alcaldía, nosotros nos reivindicamos y sacamos lo mejor de nosotros. Si ustedes miran, en todo este lugar que estamos aquí va a funcionar el nuevo despacho municipal ya se han hecho las compras, los sillones. En este lugar específico donde estamos nosotros va a ser una sala de espera donde van a estar la gente, ustedes los periodistas, también en el sector principal ahí va a haber un escritorio, van a haber mesas principales, a la población en general que siempre interponen sus solicitudes al alcalde. Vamos a hacer, él mismo personalmente el lunes quiere tener esto ya culminado, ya listo. Al final de todo esto lo hacemos con un equipo de trabajo de manera voluntaria. Ustedes observan a los muchachos que están atrás, tenemos dos días consecutivos de estar trabajando en el encielado, en todos los detalles. Esta remodelación no tiene ningún costo de parte del alcalde. Todo y cada uno de ellos corre por cuenta propia del grupo que apoya al edil municipal. Inversión porque es un ojo mejora. Si usted observa el techo, nosotros hacemos un pequeño aporte económico. Nosotros no ocupamos de que el alcalde nos diga, mira Mario, que esto no hay facturación de nada. Aquí lo que hay es una manera, de manera voluntaria, hemos apoyo siempre también, que hemos hecho la cabusa como lo hemos venido haciendo. Compramos unos cuartones, tomamos iniciativa propia para demostrarles que de lo que estamos hechos nosotros, un equipo fuerte. Ustedes miran el respaldo general de la población que tiene y aquí antes funcionaba lo que era la sede y hoy mismo va a ser ese despacho y Metro tiene la primicia primordial en esto. Además, se habilitará la nueva alcaldía en los próximos días, aseguró Mario Gutiérrez. Viene la apertura de la nueva alcaldía, va a haber la inauguración misma, que es a la par de Aguas de Choluteca y todos los medios de comunicación va a ser el corte de cinta también. Entonces nosotros vamos en marchas progresivas. O sea que de repente es que ya donde antes era el Palacio Municipal ya no va a ser. No, lo que pasa es que ellos yo creo que ya tienen las escrituras públicas, allá no se va, pero ya son cosas con temas de ellos. Ya nosotros estamos trabajando de viento en popa, no miramos el pasado. La población de Choluteca lo va a ver con buenos ojos.